El Edil respondió hoy a rumores que circulan sobre una supuesta renuncia a esa reelección, al tiempo que aseguró que tiene el apoyo de las bases del Partido Liberal y del candidato de ese partido político, Mauricio Villeda. Finalizó diciendo que ganó unas elecciones de forma transparente y correcta, por lo que no tiene por qué renunciar a la reelección a la Alcaldía San Pedrano. Gracias Gloria y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.